Bueno, pues aquí nos están pidiendo el corrido de Chuy y Mauricio Vámonos a los hilos de sus amigos los centenarios del Valle ¡Inicia! En un carro de la Chryler, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos ¿Quién iba a imaginarse que los Zahara hayan muertos? Fueron 400 libras de mota que habían soltado ¡Qué jugada del destino! Miren como les pagaron, le dieron raya al contrario Y les pagó con balazo En el haciendo de atrás, la muerte venía planeando Quedarse con el dinero y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Mauricio del otro lado Otra tumba en San Ignacio y dos familias llorando Faltando salpiradores A canelos de Durango En pibas y emborracheras Álvaro los extrañados Rancho El Chilar, Sinaloa Rancho El Chilar, Sinaloa Ya no volverás a verlos Que toquen vida mafiosa El grupo de los canelos Si en vida fueron alegres Si en vida fueron alegres Brindemos por los recuerdos Adelé pues, pues vamos